Música 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 O ando en desembol que se le llama ebeture A mi seba era un peber es marovero condenar Ay, cua, gui, oi, ja, petro, pal, baga, pu, pe Y a cuaje, barajen, da, peñan, de, pulpa, ya, pagá Seja, en, de, re, ju, ja, 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 e, marai, me, ja, pe Y el peber o mundo, pu, pe, pu, ca, ja, lo, se, ya Ay, ca, tuya, yo, to, pa, ángel, pu, era, y, bot, y, tú Eje, tu, y el, me, o, pe, se, ja, el, me, la, y, ju, ja Música Música